Que buen servicio Ayaja Pues si wey no mames No mames wey ¿Y cuál es? Oh por dios tengo miedo Mmm estoy confundido Venga what the f... No me aguanto What? What the f... Lenguaje A eso se le llama estrategia While ya callate 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 que me desespera Tengo miedo Yo por ahí no paso Vaya, no encuentro fallas en su lógica Me duele Ay no me duele, me quema, me lastima Mentira, todo era mentira, palabras de amores Él me mintió, él me dijo que me amaba en mi cabeza Algo anda mal Ah caray, eso sí me interesa eh Ay no mames, no mames